Durante la ovulación, el moco del cuello uterino se vuelve más fluido, de forma que los espermatozoides puedan entrar en el útero. En unos 5 minutos, los espermatozoides se desplazan desde la vagina, a través del cuello uterino, hacia el interior del útero y hasta el extremo en forma de embudo de una trompa de falopio, donde se suele producir la fecundación. Si no se produce la fecundación, el óvulo baja por las trompas de falopio hasta el útero, donde degenera y se elimina del útero en la menstruación. Si un espermatozoide penetra en el óvulo, éste queda fecundado. Pequeños hilios que revisten las trompas de falopio arrastran el óvulo fecundado, cigoto, por las trompas hacia el útero. Las células del cigoto se dividen varias veces mientras el cigoto desciende por el interior de la trompa de falopio hasta el útero. El cigoto tarda de 3 a 5 días en entrar en el útero. Ya dentro del útero, las células continúan dividiéndose y se convierten en una bola hueca denominada blastocito. El blastocito se implanta en la pared del útero al cabo de unos 6 días después de la fecundación para posteriormente dar origen a un nuevo ser.